La crema de espárragos Dos sobres de nata de montar o de nata normal Sal y aceite Añadiremos también unos 40 gramos de mantequilla Que le dará mucho sabor Hemos procedido a separar las puntas de los espárragos La parte de arriba, que es la más tierna Lo otro lo hemos hecho a trocitos pequeños Lo reservaremos para hervirlo y freírlo Con las patatas y la cebolla Que estamos haciendo A trocitos pequeños Vamos a añadir la cebolla He preferido la cebolla morada porque tenía media Igual la, no ponerla blanca, que morada, que chalotas, que son más pequeñitas Que vaya dorando, que vaya haciéndose Y le añadiremos también La parte de detrás de los espárragos Que no son nada tiernos Son muy hilosos Añadiremos un poco de sal Y todo esto Posteriormente Cuando esté más o menos doradito todo Le añadiremos el caldo Y lo pondremos a hervir durante Entre 7 y 10 minutos Vamos a añadir El caldo que hemos recuperado Para que empiece a hervir Porque ya se ha dorado Toda la verdura Y le añadiremos Aproximadamente Un vaso más de agua normal Rectificaremos de sal Y que vaya cociendo Posteriormente Lo trituraremos todo con el mini pimer Un poco de sal Y que hierva Vamos a pasar La verdura que ya teníamos cocida Para poder triturarla Y luego La pasaremos Por el colador Para que no queden trozos Ni fibra Sobre todo De los espárragos Que son muy fibrosos El almidón de la patata Nos servirá Para espesar Y luego le añadiremos La nata Reservaremos Y prepararemos ya Para emplazar Trituramos Con cuidado Que no se nos salga Y reservaremos Bien Hemos ido Apretando contra las paredes Del colador La pasta resultante Iremos Arañando Arañando Del colador Lo que vaya saliendo Y ya Tenemos ya aquí Toda la sustancia De la patata La cebollita La cebollita Y de los espárragos A esto le añadiremos La nata Si quedara Por lo que sea Un poco clarita Con espesante Con maicena La espesaremos Y a emplatar Ya tenemos Hirviendo El puré Le vamos a añadir Los dos brics De nata Para montar Que es más espesa Que la nata Para cocinar Y siempre ayudará A que quede un poco más densa La crema Movemos He preferido Dorar La verdura Cuando la he sofrito Con la mantequilla Para que coja Un color Más Menos blanquecino Y Me gusta más así Como queda Que no ese blanco leche Me gusta más El tono este El marroncito Probaremos de sal Esta dulce Redificamos de sal Y la dejaremos hervir Hasta que espese Ya tenemos hirviendo La crema Se ha quedado Un poquito clara Pero sin problemas Maicena Para espesar La espesaremos Un poco Como Una cucharada Sopera Aproximadamente Moveremos Y conforme vaya hirviendo Irá espesando Y ahora Cogiendo cuerpo Un minuto más Hirviendo Y ya podremos Emplatar Y servir Vamos a emplatar Ha quedado De un espeso Adecuado Una cremita Que no está muy densa Y remazaremos Con las cabezas De espárrago Y para decorar Un poquito De cebollino Que habíamos cortado Y además Le añadiremos Un poco de bacon Crujiente Y le dará Su toque Y esa es la presentación De cebollino Y la vez De cebollino De cebollino De cebollino De cebollino Gracias.